La manera más rápida y sencilla para conectar una impresora HP DSJet 3700 Series a una red Wi-Fi es mediante el WPS. Lo único que tendremos que hacer es ir a la impresora y fijarnos bien en este botoncito de aquí, que es la de la conexión inalámbrica. Tiene que estar parpadeando de la manera que lo está haciendo ahora. Esto básicamente lo que nos indica es que la impresora está buscando una red Wi-Fi a la que conectarse. Si veis que no se enciende ninguna lucecita, simplemente pulsáis el botón y se os tendría que encender esa lucecita de esta manera. Una vez lo tengamos así, simplemente nos tendremos que ir al router de nuestra casa, como veremos ahora mismo. Bien, pues ya estamos en el router. En mi caso, el botón WPS es este de aquí, está en la parte frontal. Veréis que os lo indica, que pone WPS. Es probable que en vuestro router esté en la parte posterior. Lo más normal es eso, que esté en la parte posterior, pero en mi caso está en la parte delantera. Simplemente buscáis el botón y cuando lo tengáis ubicado, lo pulsáis hasta que parpadee esta lucecita de aquí. ¿De acuerdo? Esto básicamente lo que viene a significar es que le estamos diciendo a nuestro router, oye, deja que los dispositivos se conecten a nuestro Wi-Fi privado. Bien, una vez de vuelta en la impresora, para saber si está conectada al Wi-Fi correctamente, veréis que la luz azul se os queda completamente fija y que luego en la pantalla aparece esto de aquí, que indica la cobertura Wi-Fi. ¿De acuerdo? Puede ir variando un poquito dependiendo de si estáis más lejos o más cerca del router. ¿Vale? Es posible que esté durante un minutito o dos buscando la red Wi-Fi. En caso de que esté buscando, pues veréis que se os queda, pues como antes, parpadeando y buscando. Simplemente llega el momento en el que se os quedará de esta manera. ¿Vale? Y de esta manera es la más fácil para conectar esta impresora a una red Wi-Fi. Espero que os haya sido de ayuda.